Ya tenemos un nuevo proyecto Es un proyecto que, hijo de puta, nos va a sacar canas verdes En un carro tuneado lo miran pasear por guanatos Este vato es el banano, 100% mexicano Banano dicen por ahí, yo sé que vas a triunfar En un carro tuneado lo miran pasear por guanatos Sus vicios ahora son los autos Y al carajo con esas drogas Es fiel a su pandilla y gracias a lo que lo apoya No está malo Nada va a pelar, lo vamos a dejar super perrísimo ¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video Y como lo prometido es deuda Ya les había comentado por ahí De que íbamos a estar forrando también un Jetta Y ahorita les voy a estar mostrando el resultado Cómo es, de que suena, cómo vibra, cómo se oye incluso Y cómo va a quedar banda Entonces, bueno, vamos a darle Ahorita vamos a dar un demo Espero que, vamos a ver cómo lo hacemos con la pinche música Porque ya saben que el copyright está bien cabrón Ahorita voy a ver si puedo reproducir una de las canciones que traigo aquí Y ya pues vamos a estar viendo posteriormente las demás Entonces, bueno, vamos a darle banda Vamos a iniciar el video del día de hoy Y pues acompáñenme a ver todo este video Porque se va a poner bastante, bastante padre Sé que les va a gustar, sé que son muchos de aquí amantes del car audio Y pues vamos a solucionar un problema Que es muy, muy grande y muy molesto Con algo sencillo, sencillo Obviamente, pues tienes que también saber dónde y cuándo Y cómo lo tienes que colocar y todo Pero bueno, ya una vez tú Con ese pequeño conocimiento Pues va a haber resultados grandes Como el que vamos a tener ahorita banda Entonces, pues vamos a darle banda ¡Suscríbete al canal! Y muy bien banda Pues ahí quedó ya la prueba Ya vieron, ya más o menos lo sentí Y pues vamos a empezar con la tapa esta Y ahorita les voy a decir que para mí Esto es lo más importante que le puede hacer uno al carro Entonces, bueno Este hoyo no lo necesita Este hoyo vamos a taparlo también aquí Por adentro A ver si puedo Para que no se vea feo Porque por aquí entra el bajo Y es donde va a empezar a cartonear la tapa Entonces, pues este lado sí lo tiene Porque tiene su gomita O en su defecto Pues conseguirle la gomita Entonces vamos a A empezar a desarmar banda Que esto es Lo bueno, lo bueno De la desarmada, ¿va? Vamos a ver Y bueno banda, pues ya le quitamos aquí la tapa Tuvimos un poquito de problemas con estas grapitas Ahorita les voy a decir aquí a los chavos de Exclusions Motors Porque si me echan la mano, nunca las he quitado Entonces no quiero romperlas Y pues más vale preguntar que romperlas Entonces bueno, aquí le voy a forrar todo esto Todo esto se le va a meter Todo lo de aquí igual Le voy a meter todos estos hoyitos Todo esto para que quede post Ven más, chequense Chequense Como se oye ahorita y como se va a escuchar después de ponerlo Entonces vamos a instalar primero esta parte La volvemos a poner otra vez Vamos a ir por parte por parte Y la vamos forrando para no tener todo desarmado el carro Entonces vamos a darle Y voy a decirles Es una caja completamente nueva Y vamos a ver que tanto rinde esta caja para un Jetta El Jetta es MK5 Por cierto como les había dicho Muchas gracias a todas las personas que me han comprado ya Tu rollo de sonorizante Ya lo hemos mandado bastante Y pues muchas gracias por cumplir en el servidor Ya andamos echándole ganitas Gracias por ver el video Y también vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Y pues la otra mitad que la verdad sinceramente este llevo aquí como dos horas banda, tan solo para este pedazo, dos horas en este pedacito nada más. Bueno pues, de modo, ahorita ya encargamos algo de comer, nos van a echar la mano a volvernos a quedar otra vez en Exclusive Motorsport. Y me acaba de mandar el buen Marco la parrilla de fibra de carbono del tóxico y no mames que estúpida se vea, vea nada más, puta madre. La neta te la rifaste, creo que, creo que vas a ver este video y vea nada más, puta madre. No, no, no no, 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 anda, ese tóxico va a quedar perro, 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 perro. Entonces, vamos a darle, banda. Déjame curo porque ya me está saliendo un poco más de esta p***. Vamos a ver qué fue lo que pasó, va. Sentí nada más el navajazo Se quedó aturada en el aluminio Y pasé la mano sin querer Y bueno pues ya vieron ahí el resultado Este y ve Ahí quedó bastante bastante Bien ahí vamos ahí vamos con el jetita Y ahorita ya vino el dueño y le gustó Como va quedando y bueno banda pues ya no Les había grabado porque ahorita ya pedí Un cargador y una extensión para Para empezar pero chequense Quiero que vean como va la parte de aquí Ya ni les nada más lo tengo así Ahorita sobrepuesto para seguir forrando Aquí y voy a forrar La parte de aquí de abajo que es El panel este completo y pues Ya forré toda la parte de aquí Ya nada más me hizo falta un poquito aquí Pero me voy a poner bien al tiro porque aquí Hay muchas grapitas y muchos huequitos Donde entra la parte Esta de aquí Entonces voy a ver Que partes entras y que no Y pues vamos a ver Que rollo ya estamos esperando la comida Ya mi chingo de amarita ya mi Mi tóxica Me mandó y pues vamos a darle La verdad Gracias aquí a la banda Excluso y Motorsport Por siempre estar apoyando pues Estarme apoyando en estos En estos dos proyectos Que gracias a Dios Me ha salido chamba Y pues aquí andamos Al velador también Ya me está haciendo el favor De esperarme Y pues aquí andamos Echándole ganas banda Entonces vamos a Pues a darle Porque lo tengo que terminar El día de hoy banda Va Porque pues aquí le están haciendo Unas cositas Le están pintando unas cosas Y para que quede chingón Y bueno banda pues ya La tóxica nos mandó de comer La tóxica no Mi esposa Muy consciente Muy consciente Vamos a comer banda Porque tenemos que Seguir echándole ganas ahí Y ahorita le grabé Un poquito más Y bueno banda pues ya Terminamos al fin Fue una tarea Bastante Bastante difícil Ya que hay Demasiadas Demasiadas curvas Cortes Vuelta No fue Fue fatal Pero bueno Ya Ya lo terminamos Exactamente Nos gastamos La hoja Quedó un poquitín Quedó esto Nos gastamos Perdón La caja Vean Pero ahorita Vamos a terminar Con la cajuela Porque nos hizo falta Unos pedacitos De la cajuela Afortunadamente Nos va a alcanzar Para terminarla Y Yo le quería poner Aquí banda Que lo veo muy guango Le voy a comentar Al cliente A ver si le quiero Poner ahí Porque Digo Ahorita lo calo Y ya yo le digo Si va a mejorar o no Pero Pues Vamos a ver A ver como se ve Y pues ahí quedó banda Que difícil La neta Se me hizo más difícil Todo esto de aquí Todo esto de aquí De atrás Que lo de Lo del piso banda Esto la neta Estuvo super papita Bueno Entre comillas Ya saben Siempre tiene que haber cortes Siempre tiene que haber dobleces Siempre tiene que haber esquinitas No puede quedar perfecto banda La verdad Y si lo quieres dejar perfecto Vas a desperdiciar Muchísimo material Entonces Aquí yo más o menos Fui tanteándole el material Y tratando de utilizar Cada pedacito Se desperdiciaron Estos pedacitos nada más De todo el rollo Para que se den una idea Y ni se desperdiciaron Porque ahorita Voy a ver Por ahí Donde los acomodo Entonces Armo Les muestro ya armado Y a calarlo banda Porque la neta Tengo muchas ganas De calarlo Como se escucha ya el carro Tú fuiste tan bien Y hoy que estás como otro Me haces sufrir ¡Suscríbete! 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 Ya el video del Jetta Podimos solucionar ese gran problema Que tenía que pues el cliente me referió Que pues vibraba Muchísimo toda la parte trasera Baja del vehículo Y bueno como ustedes pudieron ver Ahí en algunos clips lo eliminamos Por completo el ruido banda Nada más por ahí andaba la placa Pues vibrando un poquito pero también Se pudo solucionar pusimos un poquito También de insonorizante y pues Ahí quedó banda recuerden que Tenemos las cajas En venta, manden un mensaje a mi Instagram y bueno pues ahí los voy a Estar contestando, se los puedo mandar a cualquier Parte de la república y ustedes pues Ya se encargan de pagar el envío Banda entonces pues hasta aquí vamos a dejar Este video, ya vieron una manera Sencilla, bueno Fue mucho trabajo la verdad Una manera sencilla de arreglar tu auto Que deje de vibrar, que suene horrible La parte trasera y que Aumente porque aumentó muchísimo El bajo, entonces ahí está Un tic de su amigo el banano y pues Si quieren más de estos videos Vamos a seguir modificando ese Jetta Déjenme aquí un comentario banda Recuerden suscribir, comentar y compartir banda Y no se olviden de las rifas que tengo por ahí Estén pendientes de mi Instagram porque ahí es donde Digo toda la información banda Saludos Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!